La principal información a nivel mundial ha sido la renuncia a la candidatura del actual presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que redefine la lucha por la carrera presidencial en los Estados Unidos, el cual ayer, en el día de ayer, anunció que completará mandato hasta el 25 de enero, tal y como lo establece la constitución norteamericana, mientras que los republicanos solicitan a la entrega, entregar ahora la presidencia y no esperar el 25 de enero. Él está recomendando, el actual presidente de los Estados Unidos, a la vicepresidenta Kamala Harris para ser candidata presidencial por el partido demócrata, a pesar de que Obama es el único en ese partido que está en contra de que ella sea la candidata. ¿Qué te parece? Bueno, él dice que tiene que ser un líder extraordinario, de condiciones excepcionales, quien debe sustituir al renunciante aspirante a la nominación presidencial por el partido demócrata, el actual presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Yo creo que erró Barack Obama con este pedimento Maxi Messi, si tomamos en cuenta que su mujer fue medida y salió incluso que le llevaba 13 puntos en la simpatía del electorado a Donald Trump, por lo que aparentemente él se está refiriendo a su propia esposa. Y yo creo que no es nada de buen gusto ni nada ético este tipo de posicionamiento tomando en cuenta que alguien tan cercano a usted como es una esposa está, aunque ella no lo ha dicho, que ha aspirado, pero eso salió a colación. De toda manera... La han estado proponiendo a Michelle Obama, a pesar de que no salió muy bien como primera dama de la Casa Blanca. El medio norteamericano la cuestionaron mucho. Y ahora la convención demócrata será el próximo mes. Y ahí van a definir cuál será el candidato, aunque casi los republicanos ahora en estos primeros momentos, con Donald Trump a la cabeza, le llevan una ventaja del cielo a la tierra. Luego del debate en el que el actual presidente de la república hace 24 días, quedó muy mal parado. Debió renunciar al otro día a la candidatura y no espera 24 días para entonces presentar una renuncia a la candidatura demócrata. Aunque esté un buen candidato, que si lo presenta, ese candidato podría salir airoso, que es el Kennedy, que fue del partido de manera independiente, Robert Kennedy. Pero descártalo, Hugo. Descártalo que por el hecho de que él se fue, no van a dejar de llevar a uno que se ha quedado en el partido demócrata. Kamala Harris, apenas Joe Biden dice que prefiere que ya sea su sustituta en la candidatura, ya ha recibido recursos para una eventual campaña suya de 46 millones de dólares, lo que quiere decir que ya va a recibir un gran apoyo de parte de los contribuyentes que siempre hacen aporte a los candidatos del partido demócrata. Así que vamos a ver cómo evoluciona este asunto. Lo que le conviene a los demócratas es mantenerse unidos. No puede haber disidencia, no puede haber discrepancia, no puede haber desacuerdo. Es necesario. La hora es para la unidad. La hora es para marchar juntos y tratar de derrotar a Donald Trump, cuya ventaja podría desaparecer, porque esa ventaja surge merced a las deficiencias, a las debilidades que mostró Joe Biden no solamente durante el debate, sino también en los últimos tiempos, donde se le ve perdido espacialmente, donde confunde los nombres, llamando a Volodymyr Volodymyr Zelensky como presidente Putin, presidente Putin, y asimismo ha cometido otra falta, como fue en la reunión del Grupo de los Siete, donde él tocó de una manera indebida, pero sin saberlo, yo no sé si sabiéndolo, a la primera ministra de Italia, la señora Meloni.